Aquí tenemos una canoa de plátano maduro, dos canoitas por cierto, y una de batata. Todo esto está asado, hecho en la olla horno que vengo, recuerda que esta olla la vengo por encargo. Este está relleno de queso y salchicha, este está de queso y pepperoni, que es la batata, y este de filete de cerdo y mozzarella, todos tienen mozzarella y diferentes rellenos. Espero que te guste. ¿Qué esperas? Deja de solo mirar y pasa a contratar mis servicios de chef privado en tu casa y clases culinarias. Ve a mi página de Instagram, arroba saire.ly, y YouTube y Facebook, las delicias de la chef Saire, y verás cómo contratarme. Mmm, por si te espero. No sé qué esperas. Gracias. Gracias.